Hoy cerró su preparación en Bogotá, la selección femenina de mayores que afrontará la Copa Oro desde el próximo miércoles, cuando debute enfrentando a Panamá por el Grupo B. La selección femenina no tiene miedo a soñar. Los objetivos que las jugadoras experimentadas se plantean están por lo alto. Podemos estar ya de salida acá en selección, entonces no sabemos cuándo sea la próxima oportunidad. Entonces es de aprovechar y ahorita que vienen los Olímpicos es romperla, queremos ser campeonas de Copa Oro, queremos ser campeonas de Olímpicos, porque eso no es imposible. Será la primera vez que las selecciones suramericanas participen en la Copa Oro de la CONCACAF, un reto que entusiasma a la tricolor. Aunque la prioridad sea Olímpicos, para nosotros también es una prioridad Copa Oro. Yo creo que hay que empezar a contagiar a esas peladas que vienen pidiendo cupo, a empezar a contagiarlas de la mentalidad de este equipo. Así que no vamos a ir a participar, ni por el berraco. El equipo de todos comparte grupo con Brasil, Panamá y la vencedora del repechaje entre Haití y Puerto Rico. Tendrá varias ausencias, pero va con jóvenes que quieren mostrarse vistiendo la camiseta tricolor. Aunque haya jugadoras nuevas, si no esté el equipo completo que estuvo en Mundial, yo creo que tenemos un equipo supremamente competitivo para ir a ganar. Pese a los cambios obligados en la convocatoria, el ambiente a la interna del grupo sigue sin cambios. Siento que hemos ido creciendo como familia. La jugadora que llega acá a la selección se siente cómoda, se siente feliz. Y uno donde es feliz, todo fluche. Colombia tuvo hoy su último entrenamiento en Bogotá y mañana estará aterrizando en San Diego, California. Lugar de concentración antes del debut, el miércoles a las 7 y 30 de la noche contra Panamá. ¡Gracias! ¡Gracias!